Junta Central Electoral ayer dio una resolución que era lo que había estado reclamando el Partido de la Liberación Dominicana respecto a sus aspirantes con el tema de la pre-campaña o el previo de pre-campaña, que de hecho es una regulación especial que ya se había usado previamente en la Junta Central Electoral luego de la aprobación de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral y es la que básicamente trae un reconocimiento de la Junta Central Electoral de que los partidos políticos y los aspirantes pueden realizar ciertos tipos de actividades, incluyendo su manifestación, de que aspiran a ciertas posiciones específicas. Yo creo que la palabra de Danilo Medina ayer, como que encendieron el fuego. Encendieron el fuego, sí, bueno, y todavía la parranda estará en discusión. No sé cuál palabrita me ha traído más controversia, si la parranda de Danilo o la macana de la primera dama, pero hemos estado bien de debate. Pero la primera dama revocó la macana. Sí, pero la parranda no la han revocado. Pero en sentido general, esto viene pues por lo menos a aclarar a lo interno de la Junta Central Electoral, porque recordemos que quienes manifestaron una objeción a lo que estaba ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana fue la misma Junta Central Electoral, que sacó un espacio pagado justo luego de que la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, manifestara públicamente su aspiración. Y bueno, lo que hace esta resolución, que es la 28-2021, es recoger una serie de disposiciones que están vertidas, tanto en la ley de partidos como en la ley de régimen electoral. En esencia, lo que fija es para julio del 2023 la pre-campaña. Claro, eso es el plazo legal que está establecido para la pre-campaña, que es la que tienen que realizar los aspirantes o los pre-candidatos en el contexto de, o las primarias, si los partidos van a participar en el proceso de primarias, o en el contexto de que vayan a inscribirse como candidatos dentro de sus partidos políticos, en el método que vayan a elegir. A propósito de la resolución, el Partido de la Liberación Dominicana, creo que por boca de su secretario general, Mario... Mariotti. Mariotti, Charlie Mariotti. Creo que dijo en estos días que iban a adelantar o iban a fijar para final de mes la... como la... como oficializar las aspiraciones del partido. Algo así fue que dijo, ¿verdad? Sí, y bueno, y esta resolución, que es lo mismo que habíamos estado diciendo aquí desde hace un tiempo, que la Junta Central Electoral no podía impedir manifestaciones de aspiraciones ni actividades al interno del partido. Eso es libertad de expresión. Eso es libertad de expresión. Entonces, sencillamente es parte de la alinead de los partidos. Yo puedo decir lo que quiero. Entonces, ¿qué no pueden hacer los aspirantes? Los aspirantes no pueden hacer mítines, hacer eventos externos, no pueden colocar publicidad, no pueden andar con signos de promoción de sus aspiraciones de forma visible, de forma pública. Sí lo pueden hacer en locales cerrados, en locales de los partidos. En fin, eso coloca la discusión en un espacio de racionalidad en la cual estas disposiciones de la ley de partidos no significa que los aspirantes están amarrados y que tienen que quedarse paralizados hasta que inicie el periodo de la campaña. Aprovecho que tú dices que la pueden hacer en los espacios cerrados. Y yo, ahí estarían los partidos locos porque le violan la intimidad. Ahí sí. Un camarón metiéndole foco ahí. La resolución de la Junta Central Electoral se adelanta a una decisión que tomará el Partido de la Liberación Dominicana de aperturar las aspiraciones a la presidencia de la República frente a un acto masivo que hizo públicamente el expresidente y el Partido de la Liberación Dominicana en San Cristóbal, que no fue dentro de su partido, sino un salón de un hotel de allá de San Cristóbal. Pero es en locales de los partidos o locales cerrados. Pero que resulta que es la propia ley electoral que estableció. Lo que hicieron fue... Caminero, y eso es importante, eso que tú dices, por lo siguiente. Los partidos pueden hacer ese tipo de actos. Sí, pueden hacerlo. El que hizo el PLD con el que habló el presidente. Lo que pasa es, fíjate qué es lo que ocurre. Ese fue un acto de juramentación de militantes. Militantes. Fue como se presentó. Eso quiere decir que si tú incorporas un partido, tú levantas la mano, te tomas un juramento y dices tú eres miembro de ese partido. Esos son actos políticos. Es parte del trabajo de los partidos. Lo que pasa es que en esos actos se hacen pronunciamientos que tienen un carácter que sale. Por ejemplo, el presidente tomó el tema del ADP, que por cierto, en el último boletín se da... Dice que es 35.000 a 40.000. 35.000 a 30.000. Así quedó la diferencia del PRM y el PLD. Sí. En tenis decimos a veces que si tú ganas 6-0 y 7-5 es lo mismo. Es lo mismo. Sí, pero cuando... Pero se habla, porque él habló ahí de una derrota... A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. Y fue muy cerrado eso. Esa parte, como no se queda dentro del local, que se viola la intimidad, que sale, el mensaje sale afuera. Por eso fue parte del contenido noticioso de los periódicos ayer, de los medios, de la televisión, de la radio. Entonces, es ahí tal vez donde hay que distinguir esa frontera entre qué tú puedes hacer y las cosas que pueden hacerse, decirse para que salga público. Porque los partidos no están impedidos de hacer sus actos cerrados, juramentados, e incluso si el Partido de la Liberación Dominicana decide a final de mes abrir sus aspiraciones a los candidatos, tampoco es exacto que se le puede impedir. Porque tú puedes, lo que te dice el partido, bueno, que digan todo lo que quieren. Y tú dices, yo aspiro, la presidenta. Ella dice, yo aspiro. Que de hecho lo han estado haciendo. Porque ese es un derecho de libre expresión. Lo han estado haciendo, van tres. Pero a nivel nacional, en los locales de los partidos, es que deben de hacer esa actividad. Lo que no pueden esos candidatos es salir a hacer una publicidad. Hacer un cutie en la calle. Traernos y poner una pauta. Publicidad. Y la promoción deben hacerla dentro de los partidos. No pueden poner una valla en la calle. No pueden colocarse gorra promoviendo aspiraciones presidenciales o tiché. Todo eso es parte de la prohibición. De la Junta Central Electoral. Que lo que hizo fue, con mucho tino, es artículos por artículos de la ley de partidos políticos. La colocó en una resolución que se adelanta a lo que se le avecina. Para evitar o tener un marco legal de prohibición. Porque es en base a una resolución, pero que estaba samentada en la ley de partidos políticos. Usted no puede hacer esto. Espérese. Mira, yo pienso que hay puntos de la resolución que efectivamente recogen una serie de disposiciones que están abiertamente planteadas en la ley. Que eso no es discutible. Hay otras que, bueno, no recuerdo que estén expresamente. Bueno, mira, por ejemplo, no difundir arengas o realizar alusiones directas a la población a través de medios de comunicación o redes sociales sobre el nivel de elección para que estarán optando el aspirante. Y el cual será únicamente comunicado a los miembros de la organización política a la que pertenecen a través de los medios que están permitidos. Eso posiblemente está como el intento del gobierno. Porque no hay forma que tú digas que tú quieres, que tú aspires y que yo no lo pueda expresar en un medio. O que tú digas que tú aspiras, pero que tú no puedas decir a qué nivel de elección tú aspiras. No, no, no. O que tú lo digas que yo no lo recoja como medio. Porque yo como medio no estoy impedido en publicar lo que yo quiero. Mi punto iba precisamente a ese. Que hay un espacio que tiene que ver con la libertad de expresión donde los límites en la práctica son difíciles de imponer. Ahora, todo lo que tenga que ver con actos públicos en lugares abiertos, exhibición de material que sea promoviendo esa aspiración. Todo eso es fácil de controlar. En el contexto en que los partidos y los aspirantes pueden realizar actividades en espacios cerrados y sobre todo en los locales de los partidos. Pero bueno, esto despeja un ruido que había sido creado, de hecho, por la misma Junta Central Electoral con su comunicado. Y que sencillamente permitirá que el Partido de la Liberación Dominicana continúe en su labor. Porque aunque han dicho que se ha abierto o que se va a abrir, en realidad es una tarea que varios aspirantes traen desde hace un tiempo específicamente. Y me parece que en ese orden es que han ido saliendo Francisco Domingo Brito, Abel Martínez y Margarita Cedeño de Fernández. Habrá que ver si otros se van animando. Hasta ahora solo tres, esos tres. Abiertamente que hayan manifestado sus posiciones y que estén haciendo actos a lo interno del partido, parecen ser esos tres. Pero como el partido tiene actividades que son propias de su naturaleza, posiblemente haya otros dirigentes haciendo trabajo partidario que no hayan hecho pública todavía su aspiración. Es interesante porque yo pienso que... Lo que sí es claro es quién se apeó, Gonzalo Castillo, que ya dijo públicamente que él no va a aspirar. Sí, pero bueno, a veces puede ser parte también del paquete. Porque a veces las cosas no están tan sueltas. Yo creo que también, y aquí hay un momento, y lo he advertido delicado, para la Junta, que creo que tendrá mucho trabajo. Y especialmente para la Junta, que es el que tiene la difícil tarea de la regulación, de poner control. Pero es una cosa que la va a tener incluso hasta con el propio gobierno. ¿Por qué? Porque yo insisto, aquí todo el mundo necesita reposicionarse políticamente. Incluso Danilo Medina, que no está concorriendo como candidato, pero necesita recuperarse políticamente. Su espacio político, un espacio de un expresidente. Que, por las razones, a mi juicio, de su propia política comunicacional errática, salió del gobierno casi arrinconado, ¿verdad? Él se autoarrinconó en el gobierno, pero también tiene todo el proceso de persecución que tiene el gobierno, corrupción, todas esas cosas que le generan una imagen negativa en la población. Entonces, yo pienso que parte de la intervención entusiasta del presidente Danilo Medina en ese acto fue porque, primero, es una arenga que le ayuda a reanimar el partido, ¿verdad? Porque no es lo mismo un partido deprimido que un partido sintiendo que está ganando, está ganando puntos, ¿verdad? Como tú dices, si el partido está abajo y de pronto alguien batea, da un giro, el público se anima. Esta victoria en el ADP le dio un respiro. Exacto, esta victoria en el ADP, su letruja, la valora, incluso la sobredimensiona, porque es un aspecto positivo de arenga política para animar a la gente y cohesionar los partidos. Entonces, acuérdense que el partido de la liberación mexicana fue un partido que gobernando se fue soltando, quedó suelto. Pero el PRM, que ganó las elecciones, ganó sobre la base de unas circunstancias particulares y necesita un trabajo político inconcluso que tiene, de formar una estructura partidaria eficaz, capaz de ganar unas elecciones en tiempos normales. Es decir, cuando tú tatúas tu face to face con el otro, tú tienes que tener una serie. Y ya hay condiciones que gobernando, muchas de esas bondades se te retiran. Y mucho de ese voto que te dio, ese no es un voto tuyo, fue un voto de que tú eras el único mecanismo de cambio. Pero tú no eres un seguidor, tú no eres un militante, tú no eres un apasionado de eso. Y así como te lo di fácil, te los retiro el voto, ¿entiendes? Entonces, el partido revolucionario moderno también necesita hacer un trabajo político. Y ese hilo tan fino entre qué es campaña y qué no es campaña, no es fácil a veces identificar. No, y de hecho es de los principales puntos que todavía no, pero posteriormente se convierten en un problema de tipo electoral. Las libertades con las que cuenta el gobierno para promover sus actividades, el abuso que históricamente aquí se ha hecho de esas libertades y cómo eso afecta las restricciones que tienen partidos de oposición. Y la falta de la efectividad de los controles. Porque tú dices, la Junta lo tiene, pero a veces la Junta no tiene un bate para darle un cacazo a alguien en el caso, pues no lo tiene. Las herramientas de poder controlar eso. La Junta ayer, con su resolución... Aquí nunca han impedido un candidato, han sacado un candidato del baile para decirle, usted no puede ser candidato que violó la ley. Lo que ha hecho es recordarle a los partidos políticos que ahí está la ley electoral, la ley de partidos políticos, y cuáles son las cosas que se deben hacer y cuáles cosas no se pueden hacer. Dice que la mejor manera de conversar política es con un cafecito. Con un cafecito, sí, exactamente. Ven, ahí está. Un cafecito Santo Domingo, Carla, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Carla. Y con este cafecito quiero cambiar un tema, porque ya antes de la información, resumen de noticias. En el día de ayer, el nuevo jefe de la policía, Eduardo Alberto Tein, asumió la jefatura de la Policía Nacional en la explanada central de esa institución. Y llegó con desafiante, llegó con mucho carácter y con una decisión de enfrentar la delincuencia. Así se lo dijo. Vamos a enfrentar la delincuencia en el terreno que escojan. Vamos a garantizar el derecho de las personas, las leyes y la constitución. O sea, con esto dice lo siguiente. Vamos a enfrentar a los delincuentes en las calles, pero vamos a respetar las libertades. Ojalá que así sea. Dice que será una policía cercana a los ciudadanos, pero también que se respete la autoridad de la Policía Nacional. La actuación policial a partir de ahora, la forma de intervenir, de acercarse a los ciudadanos, pudiera estar en la mano del nuevo jefe de la Policía, el nuevo director de la Policía Nacional, de que la ciudadanía los respete. Porque cuando ocurrieron hechos como el de Villa Altagracia, como el último de Leslie Rosado, como los que ocurrieron anteriormente, que agentes policiales mataron a un joven en un colmadón o que le entre a palo. O sea, es la forma de abordar a los ciudadanos que están incumpliendo. Porque el derecho que tiene la Policía Nacional, que ese es su deber y su forma de actuar, que es el orden y cumplir con que se garantice los bienes de los ciudadanos. Pero eso no le da derecho a transgredir a la ciudadanía. Por eso yo digo que empezó bien, por lo menos con su arenga, de que va a enfrentar la delincuencia en el terreno que ellos escojan. Porque cuando los ciudadanos ven a los delincuentes cometiendo actos de tropelía, asaltos, esa ratería en las calles, eso mueve a los ciudadanos y se atemorizan. Por eso se necesita una policía fortalecida. Pero vuelvo y repito que la actuación policial a partir de ahora en la forma de abordar al ciudadano es lo que le va a dar la garantía del respeto de la población dominicana. Yo creo que eso es importante que dice, eso que dice es importante. He visto casi todos los jefes, las policías, está como una nota de prensa que se puede replicar, ¿verdad? Tolerancia a cero contra la delincuencia, protección, respeto. Y yo creo que al nuevo director le toca llegar a la cabeza de la policía en un momento crucial. Crucial porque se está hablando de la decisión del gobierno de asumir con seriedad la reforma a la institución policial. Y esto implica muchas cosas. Primero, esto implica formación de sus agentes, compromisos de sus agentes. Necesita que el gobierno invierta en la policía los recursos económicos a nivel de ingreso, a nivel salarial, pero también a nivel de logística, materiales, equipamiento, todo, tal como el gobierno lo ha dicho. Pero sobre todo, yo creo que la nueva policía tiene que estar basada sobre un modelo que tenga autocontrol, donde se tenga autocontrol de la estructura policial. Ayer decía el ex jefe de la policía, Guzmán Fermín, en una entrevista que concedió una periodista dominicana, contando cómo los puntos de drogas se relacionaban con la policía. Entonces, esas son cosas que se conocen, ¿verdad? Y parece que todo el mundo pasa por ahí, se establecen después una especie de peajes y las cosas siguen marchando. Entonces, esas son de las cosas que van deteriorando las instituciones, que van, y además, la lucha contra la delincuencia tiene que ser necesariamente una lucha de prevención. No es posible que sigamos correteando delincuentes aquí, como solo una práctica. Te robaste, entonces te caigo atrás. Hay que evitar que esa cosa ocurra. Y eso es un problema de planificación, de diseño de la ciudad. ¿Cómo la ciudad usted la diseña para la seguridad? Dice que va a dividir en cuatro cuadrantes la capital. ¿Cómo usted la coloca? ¿Cómo usted la pone? ¿Cómo usted la hace? Y a veces, más que un arma, portar un arma larga o corta, es más importante la comunicación en esos cuadrantes, en esos mecanismos de control. El uso de la información ya de la tecnología, como hacen los países hoy, y que el país la tiene. Nosotros tenemos ya más del 80% del territorio nacional bajo cámaras. Es importante, esa información se tiene. Y me atrevería a decir que posiblemente tenemos un poco más, porque tenemos muchas cámaras instaladas donde el propio gobierno a veces no sabe hacer uso de esas cámaras, porque son cámaras privadas que las empresas las tienen. Y hay que poner más cámaras en todo el país. que más allá de estas palabras que vienen, se toman, que son arengas a la policía, como casi como para meterle miedo a los delincuentes. Los delincuentes no cogen miedo, porque a veces los delincuentes tú lo tienes en casa, muchos de ellos lo tienen en casa. Entonces, es un problema de hacer el procedimiento para que todo el que no quepa en ese espacio de ese perfil de la policía que usted quiera, va saltando en el proceso. Yo creo que eso es un punto que debería ser su prioridad de entrada, porque las arengas están muy bien, eso es parte de la vida institucional, pero venimos de un momento en el cual ha sido la policía la responsable directa de la pérdida de vida de ciudadanos en circunstancias muy cuestionables y muy condenadas públicamente. Y yo creo que la ciudadanía espera mucho más que las arengas para tener una idea de que las cosas van a empezar a cambiar en la policía nacional. Un cambio de la cabeza es más una manifestación de deseo y de voluntad que un cambio real. Lo que hay que hacer tiene que hacerse en la práctica y esas son las señales que la población quisiera ver de que realmente en la policía nacional se van a empezar con cambios profundos que permitan garantizar los derechos de los ciudadanos que ha sido lo primero que se ha lesionado y por supuesto controlar la delincuencia que es la labor natural de este órgano. Y si no se hace eso atén que no haga muchos cálculos no deja de pasar a ser un jefe de policía más. Controlar la delincuencia combatir a los delincuentes pero respetar los derechos de los ciudadanos. Eso es así. Gracias.